No llegas en carruaje, es algo muy real y distinto Eres linda sin maquillaje, luces bien con tu vestido Yo te prefiero sencilla, sin joyas ni zapatillas Para mí naciste perfecta, para mí eres una princesa El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños No pretendo ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy, y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo, que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna, que me endulza con sus palabras La que me arrulla mis noches, eres tú mi cuento de andas No importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba No importa que lleguen las doce No importa que lleguen las doce El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños Y no quiero ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto Te prefiero sencilla, sin joyas ni zapatillas Eres bella, eres perfecta, eres mi ángel, mi princesa Eres tú mi cenicienta, la niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna, que me endulza con sus palabras La que me arrulla mis noches Eres tú mi cuento de andas No importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba El hechizo no se acaba No llegas en carruaje Es algo muy real y distinto Eres linda sin maquillaje Luces bien con tu vestido Yo te prefiero sencilla Sin joyas ni zapatillas Para mí naciste perfecta Para mí eres una princesa El amor de mi vida eres tú Eres tú la de mis sueños No pretendo ser tu príncipe azul Ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy Y en verdad te lo agradezco Que me aparentar ser perfecto Que me ames como yo Que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta La niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna Que me endulza con sus palabras La que me arrulla mis noches Eres tú mi cuento de andas No importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba No importa que lleguen las doce